¡Suscríbete al canal! Y meterlo a una cajita de Kleenex vacía, meterlo y sacarlo. Les voy a mostrar una rima que se llama No te escondas, que puede jugar con su bebé. No te escondas, no te escondas, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿estás aquí o estás allá? Busquen por todos lados, aquí estás, aquí estás.